Finalizado ya el encuentro de Puerto Santofagasta por la sexta fecha ante Palestino en un partido que fue bastante complicado para el CDA a pesar de que en el primer tiempo se dio favorable para los dirigidos de Juan Manuel Alconsal dado el 2 a 0 con el que se fueron al descanso 1 a 0, virtud totalmente de Chukribe que le pone un pase medidísimo a Tobias Figueroa que si bien no aceptó con el Pórtico terminó dándole un pie en el pie de Jorge Araya que terminó impulsando el gol en su propia puerta para el 1 a 0 también virtud de Chukribe, quizás la figura más importante que tuvo Antofagasta el día de hoy contra golpe mortal y letal a favor del CDA que termina con una jugada individual espectacular desde antes de la mitad de cancha para poner el 2 a 0 a pesar de ser resultado a favor, el elenco de Palestino fue superior al CDA en la primera etapa 8 llegadas al Pórtico de Hurtado que fue también la otra figura que tuvo el proceso de Antofagasta y que permitió que el CDA se fuera al descanso con el arco en cero sin embargo en la segunda etapa Antofagasta bajó sus rendimientos individuales y colectivos y Palestino siguió machacando y machacando el arco de Fernando Hurtado que lo consiguió en el minuto 53 con el gol de Leandro Venega después de un rebote en un córner a cortar las distancias después un poquito más tarde viene un penal a favor del elenco de Palestino por una falta de Fernando Hurtado que al comienzo parece un poco dudosa sin embargo se decretó la pena máxima a favor del elenco de Palestino y ahí Palestino se fue con todo en busca de la victoria como se dio el resultado se podría decir que Depórtico de Antofagasta por el resultado a favor en el primer tiempo perdió dos puntos, sin embargo por como se dio el partido queda la sensación de que es un punto ganado ante un rival muy difícil que complicó mucho el CDA que hizo que Marco Poyado y Salvador Cordero que fueron figuras en los partidos anteriores el día de hoy no pudiéramos disfrutar de su fútbol y jugaron un tanto más bajo lo mismo que todavía Figueroa que estuvo muy impreciso un buen debut de Gustavo Menzi en el fondo de la saga un experto en ese lugar y yo creo que van a ser una muy buena pareja con Branco Ampuero los puntos a destacar, Fernando Hurtado en el fondo, la dupla de centrales y el Chucurí que daríamos y Gonzalo Feita sin duda también que es la columna de vertebral del club Depórtico de Antofagasta que hoy día quizás mostró la cara más débil de la temporada 2020 la próxima semana Depórtico de Antofagasta recibe a Curicó el día sábado 7 de marzo 17 de 30 horas y por supuesto lo puede seguir a través de www.timeline.cl en el análisis y la cobertura siempre a través de Madero FM en la 102.5 que te diga Nos vemos en el próximo video.